El Dios de este mundo El Dios de este mundo El parque es público No, pero ustedes no son dueños del parque 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 déjame usted una orden municipal o la constitución política y yo me retiro de acá ¿por qué? porque yo me sujeto a lo que dice la Biblia y las leyes de este país ahora la ley no emana de usted señor, la ley emana del presidente del poder judicial, del poder legislativo acá no puede decir este es mi trabajo yo acá y te voy a aguantar porque yo quiero señor uno tiene derecho, acá uno tiene derecho y en la conciencia no, la constitución política del Perú dice muy claramente que todos tenemos el derecho a la libre expresión libre expresión señor están allá dos personas hablando, cantando y no hay ningún problema yo no me voy a ir a criticarles a ellos que canten que hagan su música señor acá ustedes quieren escuchar o no quieren escuchar quieren escuchar ahora seguir predicando ellos quieren escuchar ellos voy a seguir predicando señor si ustedes tienen una ordenanza algo que me puede hablar, voy a traérmelo yo me retiro de acá pero si no hay eso yo no me puedo retirar de acá porque estoy haciendo uso de mis derechos como ciudadano peruano yo tengo el DNI no tengo la autoridad ¿bajo qué autoridades? no nos tiene esa autoridad no seas desafiante no seas desafiante no seas desafiante no seas desafiante porque yo sí te saco La Palabra de Dios, el Salvo del Señor Jesucristo, que nos hagan la voz de su Espíritu en Inglaterra. Enseñamelo, yo lo saco. Si hay delincuentes en ellos, si hay delincuentes en ellos, si hay delincuentes en ellos. Cuando quieras reclamar algo, no reclamamos. Oigan señores, allá al final de este lugar, hay muchas mujeres que se constituyen. Yo no tengo ningún problema de comer algo, no tengo ningún problema de comer. ¿Por qué? Cada uno es libre de hacerlo. Acá los que están sentados en este lugar, amigo, se han sentado porque quieren escuchar la palabra libremente. Yo no he venido a este lugar a imponer nada. Estoy haciendo uso de mi derecho de libertad. Dime lo que quieras, no morales. ¿Qué soy? ¿Estás alterando la tranquilidad de la gente? Ya, la gente que te quiere escuchar, llévalo por no. Señor, yo no traje a nadie a este lugar. Yo no traje a nadie a este lugar. Claro, vía pública. Vía pública. Vaya. ¿Están queriendo escuchar las palabras del señor? Mis amigos, yo no he venido a este lugar. No. 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 este lugar es una vía pública es un parque reservado es público o no, dígame no es público es una vía pública este es un parque reservado para la gente que viene a descansar ¿están descansando? yo no soy mejor que usted yo no soy mejor que usted, mi amigo yo también fui un idólatra, un borracho, un adulto yo he sido un pecador ahora también soy propio ha arrepentido es verdad voy a seguir predicando y a la verdad, mis amigos a ver, eso es lo que se puede decir la palabra de Dios se perturba a la gente ¿por qué crucificaron a Jesús Cristo que me va a dar dos mil años? ¿por qué Jesús Cristo fue crucificado en una gana? ¿saben por qué, mi amigo? porque Jesús vino a predicar la verdad, mi amigo la gente no es soportable en varias oportunidades en San Juan, capítulo 10 cuando Jesucristo le dice a las personas ustedes no quieren oír mi palabra y no me quieren seguir porque no son mis ovejas mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor pero mis amigos los hombres agarraron piedra y pusieron a pelear a los hijos de Jesucristo ¿saben por qué? porque Jesucristo predicaba así Marcos 1.15 Jesús predicaba así el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio ¿qué es el Evangelio, mi amigo? el Evangelio es la palabra de Dios que vino por medio de Jesucristo para todos los hombres, mis amigos el Evangelio es la palabra de Jesucristo 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 Gracias.